Hola, bienvenidos al segundo episodio de preguntas frecuentes sobre el método Filadelfia. Soy Elisa Guerra y hoy vamos a hablar del programa de lectura independiente. En el episodio pasado, el primer episodio, platicamos sobre la pregunta de una mamá acerca de qué hacer con un niño de tres años que ya ha llevado una buena parte del programa, que ya ha visto muchas palabras, que ya ha visto libros caseros y que todavía no está leyendo de manera independiente. Bueno, en ese episodio dimos algunos tips, pero nos quedamos para este segundo episodio con el programa de lectura independiente que vamos a explicar a continuación. Antes que nada, el programa de lectura independiente es un paso más allá de tu programa de lectura temprana. No lo sustituye ni tampoco es algo que puedas hacer de primera instancia. Por supuesto que tenemos que empezar un programa de lectura temprana por el caminito tradicional, el caminito usual, que son primero mostrar palabras, luego mostrar pares de palabras, luego mostrar pequeñas frases, después mostrar los libros y de ahí seguir combinando todos estos elementos para construir tu programa. Este programa continúa aún mientras estés llevando el programa de lectura independiente o para fomentar la lectura independiente de tu niño. El programa de lectura independiente entonces no sustituye tu otro programa, sino que lo complementa y está enfocado a ayudarle a descubrir a tu hijo que él ya puede leer. Platicábamos en el episodio pasado que muchas veces nuestros niños ya pueden reconocer un montón de palabras, incluso pequeñas frases y mamá a lo mejor se siente con la confianza de que el niño podría ya leer bastantes cosas por sí mismo. Aquí lo que queremos hacer con este programa es darle oportunidades a tu hijo o a tu hijita para que ellos puedan recuperar la información que han ido acumulando con el programa de lectura, utilizar la habilidad lectora que ya hemos ido creando en ellos para leer independientemente. Esto es un proceso, no es algo que suceda de la noche a la mañana y lo que queremos es ayudar a nuestros niños en este proceso sin que nos pierdan de estar al lado de ellos, por supuesto. Bueno, hay varias maneras de hacer el programa. El primero es hacer una serie de libros caseros en los que vas a narrar una historia en capítulos, como si fuera una serie. Digamos que puedes hacer una serie de seis o diez libritos. El primer librito sería el primer capítulo de tu historia. Son libritos cortos, a lo mejor de seis a diez páginas, con una ilustración al final. Y el primer librito, el primer capítulo, lo leerías de la manera tradicional de corridito con tu hijo sin brincarte en ninguna parte. El segundo libro, el segundo capítulo que presentarías después de haber presentado, al día siguiente de haber presentado tu primer capítulo, lo vas a presentar, pero en cada página vas a omitir la última palabra. Vamos a suponer que estás leyendo un libro sobre el oso panda. Y en la primera página el libro dice, el oso panda vive en los bosques de China. En la segunda página dice, el oso panda se alimenta de tallos de bambú. Entonces tú leerías en la primera página, el oso panda vive en los bosques de... Y pasas la hoja. Y en la segunda hoja leerías, el oso panda se alimenta de tallos de... Y ahí te quedas, ¿no? Avanzas a la siguiente página y así vas omitiendo la última palabra. Ahora, cuando hagas esto, no te quedas volteando a ver al niño, a ver si dice la palabra. O no le dices, el oso panda vive en los bosques de... Y ya sabes, como picándole las costillas a tu hijito para que él complete lo que sigue. No, tú simplemente te quedas en suspenso y avanzas de página sin que tu pequeño o pequeña sienta en ningún momento que hay una presión de tu parte para que él llene esa palabra. Ahora, si él solito de pronto lo dice espontáneamente, ¡China! Tú dices, sí, muy bien, leíste China. Si no dice China, no pasa nada. No te quedas esperando eternamente a ver a qué horas. No, avanzas de página muy tranquila. ¿De acuerdo? Bueno, este libro, igual que el libro del primer día, el primer capítulo, los presentas tres veces al día durante ese día. Tercer día. Vas a presentar tu tercer capítulo de esta historia que tiene que ser muy interesante. Pero ahora vas a omitir las dos últimas palabras de cada página, de cada hoja, ¿no? Y al día siguiente vas a omitir quizás ya no las dos últimas palabras de cada hoja, sino a lo mejor una palabra por aquí, la última, y una o dos palabras por acá, ¿no? De manera que cada vez vas omitiendo más y más del libro que estás leyendo. Hasta que el último día, el sexto, el séptimo, el octavo, el décimo día, cuando llegues al final de tus capítulos, simplemente vas a pasar las hojas del libro en silencio, pero haciendo los sonidos normales que harías de emoción de lo que está pasando en la historia, ¿no? Por ejemplo, si estás leyendo que el oso panda iba corriendo buscando a su cachorrito perdido, dirías... Mientras vas leyendo, ¿no? Cómo reaccionarías tú normalmente a la historia. Y esto es para crearle a tu hijito o hijita la expectativa de qué es lo que está leyendo mamá, la necesidad para que él o ella lean lo que tú en este momento ya no estás leyendo, ¿no? Y bueno, no quiere decir que con la primera serie que te avientes de estos pequeños libros en capítulos, tu hijito o tu hijita ya van a leer independientemente de todo lo que les presentes. Este es el primer eslabón de otras series más de libritos que tú podrás ir creando, en las que cada vez más le vas a ir dando gradualmente la responsabilidad a tu niño para que llene, ya sea simplemente en la mente o en la voz, algunas de estas palabras. Por supuesto, estamos hablando de que estas palabras, tu hijito o hijita ya las vieron antes en su programa de lectura temprana o en pares de palabras o en otros bits. No son todavía palabras nuevas, ni mucho menos. Son palabras que ellos ya han visto, ¿no? Habrá otros momentos en los que tú te darás cuenta que tu hijo va a comenzar a intuir palabras que nunca antes había leído o le habías presentado. Y bueno, de eso podemos platicar en el siguiente capítulo, que sería justamente hablar de aprender a leer también por inferencias, de este pasito que muchos de nuestros niños alcanzan y que es poder reconocer palabras de lectura que nunca antes había visto. Pero eso lo dejamos para el próximo episodio. Nos vemos pronto. Hasta entonces.